Presente, muy rico, padre, con mucho cariño Para nuestro amigo, para el Viene siendo padrino de la banda La Matona, al compa Al compa Erika García, con mucho cariño ¿Sabe que continuamos? Seguimos, seguimos ¿Sabe que no más tenemos? Sobre todo ustedes en esta noche Árabe es mi compa en Maracas de Cuauhtupén Árabe es, no de la raza Este compa de la Fuerza y el Vuelta, sobre todo ustedes Sobre todo a los amigos, ustedes, sobre mi compa ¡Continamos! A ver, no de la solución para el staff de audio Allá en la consola, en el ingeniero Árabe es, para el compa Comité de Jalipeo Vale, están los saludos, compadre Contra el comité No es el regalo de tus ojos Aunque no puedes, no puedes, captar me irá Yo seré el mayor y el peor de tus ojos Yo seré el mayor y el peor de tus ojos No me espanto cuando digo cantar los moros Si te daño, te voy a dar un mar Otro amor y mi amor vivirás Otro amor y mi amor vivirás Si te daño, te voy a dar un mar Que costa por mi amor, costa por mi amor, morirá de amor Y ese es mi país, o sea, cuando trabaja en el viejo ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos! ¡Vamos! En este mundo muy rosa Pues si todo el día tendrán las manos de mi amor Y si todo el día tendrán las manos de mi amor Y si todo el día tendrán las manos de mi amor Con tu amor y mi amor te verán Con tu amor y mi amor te verán Esta ciega pero me habrán Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor te verán Con tu amor y mi amor viviremos Esta ciega pero me habrán Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos ¡Presiden esa chaparrita porque!